¡Hola gente linda! ¿Cómo está? Bienvenidos a otro maravilloso y espectacular video. Acá la gente de Twitch, te puedes saludar si quieres. Bueno, me pasaron este video de un canal que se llama Gotzu. Yo la verdad que nunca vi un video de este canal, realmente. Y me dijeron, me dijeron que te pase esto, uno de los moderadores. No me hago responsable. Bueno, el título del video es... Crit... Ivern Full Critico. Pido perdón. Vamos a ver el video. Pido perdón. Ahí tenés al Michi de paso once a día, boludo. Se está durmiendo en la siguiente tip. Pido perdón. Bueno, veamos. Ivern Full Critico. Franca. Arranca con la Q. Primera sangre. Pada de Doran. Una poti. Nada del otro mundo. En la top lane. Me cagué todo. No pasa nada. No hay drama. Bueno. Un poquito exagerado. No pasa nada. Bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Y esto quiero que lo dejen el video de Nicolito. Este video va a tener copy. Por más que sea así, les voy a poner el audio. Con este video no se gana nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué no estamos aquí? Solo sufrimos. Si hay un poco de video en la edición ¿Puedo ver el video o van a ser todos memes Y efectos Boludo, la puta madre Ese que la Boludo, todos los videos de este guaso son así Look at the books Baker, what was that? No Gracias Cristia, gracias por suscribirte Amigo, es insoportable la edición Está demasiado sobrecargado Es como que me estás metiendo tres pijas en la cara al mismo tiempo No sé para dónde mirar, boludo Nick, si me lees te regalo 11 subs No hay necesidad de que regales absolutamente nada Mirá el stream tranquilo nomás Nah, boludo, está demasiado sobrecargado, no me gusta Son demasiados memes, amigo Está demasiado sobrecargado O sea, no quiero ser hater, amigo Todo bien con Godzuman ¿Me entendés? Porque cada uno tiene su trabajo, ¿no? Pero siento que esto lo vería mi primo de 10 años Y le gustaría, ¿me entendés? O sea, no sé, boludo Que se calme un poco y mostrame un toque de gameplay Si reconoces ese audio, sos un pervertido de mierda ¿Qué tiene fuerza del viento? Y vete ¿Cómo lo reconociste entonces? Me contaron, me contaron Tengo un amigo que me contó, ¿viste? Oh no Y ahora Contra una Irelia Oh no Oh no Oh my God Oh no ¿Estás grabando? ¿Estás grabando, Crickshaw? Oh no Esto es el mayor de mi vida ¿Qué? Me mata Repor Godz Me imagino que te vas entrando a Normals Jugando una y otra vez O sea, un día entero Dos días Tres días enteros Hasta que consigue Una partida en la que salió bien Cozy Jajaja Cuidado que pida amigo, con filo infinito Chao ¿Pero por qué no le pego un básico más? ¿Lo mataba? Básico Mike Por favor, si estás viendo esto no puedes ir ver crítico Por favor, por favor, te lo ruego Te ruego, te ruego que no puedes ir ver crítico Que lo juegues, dicen En una normal, te lo permito Bah, bah, perdón En este server te reportan hasta en las normals Seré sincero, el video es una mierda Y la verdad que no me gustó mucho No te voy a mentir Pero bueno, acá lo vemos No todo nos tiene por qué gustar, ¿no? No creo honestamente que ni siquiera da para subirlo al canal principal Quizá al secundario, por favor Bueno, ese fue un rico outplay Bueno, qué rico stop, ¿no? Tiene que ser una norma de esto, obviamente No hay chance de que en Ranked O sea, te gane un even crítico Con Ignite En top Clave La verdad que no me gustó el video Todo bien con la gente que le gusta Me pareció demasiado sobrecargado de edición La idea es aburrida Y no sé No te la voy a caretear Me cansó bastante rápido No te voy a mentir 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 ¡Suscríbete!